¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a Segorinfo! Ya ha llegado el buen tiempo y con el verano a la vuelta de la esquina ya apetece salir más y disfrutar de todo el entretenimiento que nos ofrece nuestro municipio. Precisamente en esta línea nuestros invitados de hoy han venido a presentarnos una campaña cuyo objetivo es dinamizar dos sectores muy importantes para Segorbe como son el comercio y la hostelería. Hoy vamos a dedicar el Segorinfo a la campaña Noche de Compras y de Copas y para hablarnos de ello hoy nos acompaña Marietesa García, concejala de comercio, bienvenida. Muchas gracias. Y Rafael Magdalena, alcalde de Segorbe, bienvenido. Hola. Bueno, Noche de Compras y de Copas, lo cierto es que solo el nombre ya promete que la iniciativa va a ser cuanto menos muy divertida. Rafa, cuéntanos cuándo va a tener lugar y en qué consiste esta iniciativa. Pues va a ser la noche del 25 de junio y lo que vamos a hacer es una campaña comercial en la cual tratamos de unir dos de los motores más importantes de la economía en nuestra localidad, que es el comercio y la restauración. La historia es que por la noche, en horario nocturno, la gente sale a cenar un chabado por la noche, luego puede ir de compras y luego cuando acabe de las compras puede tomarse una copa. La cuestión es dinamizar un poco, hacer algo distinto, divertido, ameno y que también sirva un poco de impulso al comercio y hacer las cosas de una manera diferente. Básicamente lo que uno hará será, pues, puede ir a cenar, a un restaurante, a un bar, si realiza una consumición superior a 10 euros, le darán, rellenará un ticket, le darán un vale y con ese vale podrá ir a un comercio a hacer una compra y tendrá 3 euros de descuento en esa operación. O viceversa, uno va a comprar por la noche a un comercio, por la noche o por el horario de la campaña, le dan un ticket, si la compra supera los 10 euros, le dan un ticket de 3 euros que luego pueda utilizar para cenar o para tomarse una copa. Siempre es primero en un comercio y luego en un restaurante o viceversa, o sea, primero en un restaurante y luego en un comercio, no puede ir uno de restaurante a restaurante o de comercio a comercio. La idea es que vayamos intercambiando clientela. Algo que me llama especialmente la atención es que se va a celebrar por la noche. María Teresa, ¿qué horario tendrá? Pues empezamos a las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Es decir, que los comercios participantes verdaderamente están trabajando muchísimo y nos están haciendo una noche para que salga una noche muy espectacular. Se la están trabajando y así van a montar ellos sus nuevas ofertas y grandes sorpresas. Tengo entendido que el ayuntamiento quiere animar la noche con música y demás entretenimientos a pie de calle. ¿De qué animaciones va a poder disfrutar todo el que asista? Pues verdaderamente vamos a tener unas actuaciones musicales, como es la batuca, también vamos a tener unos músicos que es la Big Bar, también vamos a tener una animación para niños, también vamos a tener el dúo Gonsi y también vamos a tener un DJ Checa. Rafa, ¿son muchos los comercios que se han animado a abrir las puertas en esta jornada nocturna que se va a celebrar? Pues sí, han sido bastantes, a los cuales desde aquí quiero dar las gracias a todo el comercio, a toda la restauración de Segurbe por la implicación que han tenido. Son un total de 14 comercios y 20 bares, restaurantes y heladerías, haciendo un total de 34. Ha tenido una respuesta muy buena y ya digo, como acabo de comentar, es que quiero agradecerles toda la implicación, todo el trabajo, esto es una cosa novedosa, pero siempre nos estamos quejando de los problemas que tiene el pequeño comercio frente a las grandes superficies y lo que está claro es que tendremos que hacer cosas distintas si queremos obtener resultados distintos y esta es una de ellas. Estamos trabajando de la mano del comercio, aportando ideas, cada vez que encontramos cualquier idea siempre la lanzamos, la tratamos de poner aquí en marcha con el objetivo de dinamizarlo y yo creo que va a ser una posibilidad, eso sí, contando mucho con la colaboración de comercios, restaurantes y de todos los actores, pero creo que va a ser una noche, como bien ha comentado la concejala María Teresa, divertida, agradable, distinta y pienso que va a ser una buena idea que vamos a continuar haciéndola en años venideros. Además, normalmente la gente suele responder bien a este tipo de iniciativas. Sí, 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 siempre están todas las propuestas que se han hecho, pues cuanto más novedosas también, enseguida cuando algo es novedoso atrae mucho la atención y a ver lo que pasa, la gente sale y esto, pues yo he estado por comercios y por sitios, oye, me ha apuntado, me ha apuntado, ah sí, me ha apuntado a la noche, a ver cómo va, a ver lo que hacemos. O el otro día estuvimos en una radio en Villarreal, ah, pues esto que estáis haciendo en Segorbe es parecido a una noche que hacen en Castellón o cosas de estas. Pues oye, pues sí, nosotros la hemos hecho mezclando bares y comercios, pero la gente está un poco ansiosa de ver lo que pasa y eso es lo que se pretende, siempre llamar la atención, que la gente salga, que la gente aproveche el sauno por la noche y que además pueda tener ese aliciente de salir, comprar, entrar a una tienda, entrar a un bar, yo creo que vais muy bien. Además de todo lo que ya nos habéis comentado, el ayuntamiento también sorteará unos vales de regalos. María Teresa, ¿qué tendrán que hacer los clientes que quieran entrar en el sorteo? Pues sí, mira, el ayuntamiento sorteará ocho vales para los comercios, entonces serán cuatro para restaurantes y cuatro para comercios. Durante la noche de compras y copas, pues esto será una noche de intercambio. Entonces, en el primer establecimiento que tú hayas ido a hacer una consumición, entonces, superior a diez euros, entonces te darán tu ticket en el restaurante o comercio, te darán tu ticket. Detrás pondrás tu nombre con tu teléfono, para luego saber el ticket de quién es. Entonces, cuando vayas al segundo establecimiento, sea restaurante o sea comercio, como es intercambio, pues cada vez es para uno. Entonces, cuando tú vayas al restaurante, entregarás el ticket una vez que hayas hecho tu consumición y a la que lo vayas a pagar, te harán el descuento de tres euros. Y luego, a la que se termine la noche, entonces, la Concejalía de Comercio recogerá todos los tickets que se han depositado en una urna o en una cajita donde ellos tengan costumbre en el restaurante, lo recogeremos para luego hacer un sorteo para todos los participantes en el ayuntamiento. Muy bien. Rafa, ¿cuál es el objetivo de esta campaña comercial? ¿Qué esperáis de la noche de compras y copas? Pues esperamos dos cosas. La primera es pasárnoslo bien, hacer algo distinto, que la gente salga con otro aliciente y dispuesta un poco a ver la novedad y a ver lo que pasa. También, beneficio a los comercios, porque nuestra intención es que el comercio se dinamice, que la gente a veces no trabaje, hay comercios que no los conoce tanto, pues quizá esa noche los va a conocer de otra manera, con otra actitud y mucho más tranquilo. También los clientes van a tener beneficios porque van a haber un sorteo y, bueno, pues tú por comprar esa noche, por consumir esa noche en los locales que se han adherido, puedes tener unos premios que va a sortear el ayuntamiento. Al final el objetivo es ese, es un poco dinamizar el comercio, defender al pequeño comercio y hacer cosas, el pequeño comercio pues tiene que luchar en este mercado tan duro y tan caníbal que hay con otras grandes superficies y entonces nosotros ofrecer lo que podemos diferenciarnos, el trato cercano, la relación persona a persona y esta flexibilidad, pues bueno, vamos a abrir ahora por las noches y vamos a hacer una cosa divertida. Así que es eso, diversión, pero además que sea una diversión que acabe beneficiando pues tanto a los comercios como a los restaurantes y heladerías que participen, como además también pues un poco a los clientes darles un aliciente más. Estamos hablando de que se trata de una iniciativa para apoyar al pequeño comercio, pero no es la única medida que se ha llevado a cabo porque desde el primer sábado del mes de junio el parking municipal subterráneo del centro de Segorbe es gratuito los sábados para facilitar el aparcamiento y apoyar a que la gente vaya a comprar al comercio municipal. María Teresa, ¿cómo está funcionando esta iniciativa? Pues de momento verdaderamente está funcionando muy bien. Ya los primeros sábados que empezamos en junio, verdaderamente el parking es gratuito y tiene una ocupación de un 70%, por lo que ha habido muchísimos vecinos beneficiosos de todo ello y pienso que verdaderamente deben de estar muy contentos con ello. Rafa, ¿a cuánto asciende económicamente esta iniciativa? Para el ayuntamiento, por lo que ha supuesto esta iniciativa es destinar del orden de 5.000 euros anuales que recaudaba ahí, pues destinarlo a que la gente pueda aparcar e ir al comercio. No obstante, cualquier iniciativa que vaya en esa dirección es buena. Es decir, ahora esto es una inversión, realmente esto es una inversión que hacemos en el comercio de Segorbe. El parking es una instalación municipal poco conocida, poco usada. Tenemos un parking en el centro de la localidad que apenas se utiliza. Tenemos que acostumbrarnos más, cuando vamos a Valencia o a Castellón, pues a nadie se le ocurre aparcar en cualquier sitio, sobre todo vamos a buscar un parking. Pues bueno, aquí en Segorbe lo tenemos y lo que queremos es dinamizar eso. Por tanto, yo considero que es una inversión de alrededor de unos 5.000 euros anuales, pero que al final va a acabar redundando en la comodidad de los clientes, en tener más oportunidades para el comercio y que también, como Segorbinos, nos vayamos concienciando de que tenemos ahí unas instalaciones muy útiles que nos ayudan a realizar las compras, a realizar todas las gestiones y que no están lo suficientemente utilizadas. Si os parece, antes de despedirnos, vamos a recordarles a nuestros espectadores en qué va a consistir un poco la campaña y por qué tienen que participar. María Teresa, si te parece, empiezas tú. Vale, pues yo animo a todas las personas que nos estén viendo a participar en la noche de compras y copas para que se beneficien de las grandes ofertas y de los grandes descuentos. Rafa. Yo, pues en la misma línea, a toda la gente que ese sábado por la noche pues que se salga a dar una vuelta. Hemos dicho que de 7 a 2 de la mañana les da tiempo a cenar, a tomar un aperitivo, luego visitar alguna tienda, luego poder tomar algo después. Y hemos dicho que hay todo tipo de comercios y todo tipo de restauración, ya no solo el cenar, sino que pueden tomar una copa, tomar un helado. Y yo creo que va a ser una noche muy divertida, así que animo a la gente a que salga, participe, lo vea, pues si le apetece entrar, entre, vamos, un poco dinamizar esto. Y también dar las gracias al comercio por toda la implicación, por todo el apoyo que hemos tenido con esta apuesta, que yo creo que es lo que necesitamos, hacer cosas distintas, hacer cosas atractivas. Va a haber ocio, hemos dicho que va a haber un DJ, animación, para los niños, la batucada. Vamos, va a ser una noche festiva y aprovechemos eso para salir. Con el calor que está haciendo por la noche va a ser muy agradable. Yo creo que va a ser el primero de muchos y muchos fines de semana de compras y copas. Vamos a repetir el día y la hora, si te parece. Sí, el 25 de junio y será de 7 a 2 de la madrugada. Se podrán realizar consumiciones en los locales de restauración y si superan los 10 euros, poder ir a comprar a las tiendas y viceversa. Cuando alguien compra algo en una tienda, luego le dan un vale para que tome algo en un local. Muy bien, pues ya lo saben, apunten todos en su agenda el día 25 de junio, de 7 de la tarde a 2 de la madrugada. Que no falte nadie, os queremos ver a todos ahí. Muchas gracias, Rafa y María Teresa, por haber venido al programa. Os esperamos por aquí muy pronto y esperamos que seguro que va a ser un éxito esta campaña de noche de compras y copas. Muchas gracias, así lo deseamos. A ustedes muchas gracias por vernos una semana más. Espero que vayan todos a la noche de compras y copas. Nos veremos por allí, que pasen una buena semana y nos vemos la semana que viene aquí en Segurinfo a la misma hora. ¡Gracias por vernos! ¡Gracias por vernos!